¡Está abierta! ¡Los vemos! ¡Y vamos! ¡No veo el paro! Por ahora no nos capemos de los cuartos. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Míralo! ¡Por aquí! ¡A la izquierda! ¡Alto! ¡Por aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esperen! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Está trabada! ¡Cuchachos! ¡Podemos trepar por allí! ¡Mierda! ¡Oto callejón sin salida! ¡La salida de incendios! ¡Nayton! ¡Ayúdame a subir! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Después de ti! ¿Estás seguro? ¡Mierda! ¿En serio? ¡Nayton! ¡Nayton! ¡Envejemos el lugar! ¡Mierda! ¡Quítate de encima! ¡Quítamelo encima! ¡Bien! ¡Debemos alcanzar a Ray! ¡Rápido! ¡Creí que confiabas en él! ¡Bien! ¡Así es! ¡Hasta cierto punto! ¡Hay una ventilación aquí! ¡Empujemos! ¡Va a irse sin nosotros, ¿no? ¡No! ¡Si nos apuramos! ¡Vamos! ¡Tú primero! ¡Están por todas partes! ¡Bien! ¡Está despejado! ¡Bien! ¡Está despejado! ¡Faldición! ¡Este lugar es un laberinto! ¡Parece como si no quisieran que nos fuéramos! ¡Luego de esto, evitemos las prisiones! ¡Guardia! ¡Hola, amigo! ¡Ray! ¡Qué bueno verte! ¡Haz bajar esa escalera! ¡Ahí está el paro! ¡No lo dije! ¡Sigamos el paro! ¡No se le ves toda la vida! ¡Así es! ¡Sigue buscando por aquí! ¡No nos escuches! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Y no dejes que... ¡Ahí está! ¡Ah, mierda! ¡Hacia aquí! ¡Hacia la pared! ¡Ahora! ¡Sup! ¡Sup! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Te subiré! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Sam! ¡No! ¡No, no! ¡Resiste! ¡No, gato! ¡Resiste! ¡Sam! ¡Sam! ¡Dame la otra mano! ¡Vamos, la mano! ¡No! ¡Sam! ¡Vamos, amigo! ¡Debemos seguir! ¡No, no, no! ¡Aún sigue allí! ¡No, murió! ¡Vamos! ¡El bote está detrás del muro! ¡No! ¡No, no puedo! ¡No puedo dejarlo atrás! ¡Nate! ¡Tu hermano murió! ¡No, no! ¡O vienes o corres su suerte! ¡No! ¡Como quieras! ¡Sam! ¡Dios no! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Eve, gente! ¡Eve! ¡No! ¡Muy bien! ¡Y en día está guardando! ¡Ah, Lulo! ¡Que están llegando! ¡Mente saludos y bienvenidos! ¡Una señal del botín! ¡No! ¡Por ahora no! ¿Detectas algo desde ahí arriba? ¡Me temo que no! ¡Muy bien! ¡Sendiré avanzando aguas abajo! ¡Copiado! ¡Manteme el tanto! ¡Entendido! ¡Ey! ¿Algú lo que te quede un cuarto de tanque, ¿quiere subir? ¡No, no! ¡Estaré bien! No puede estar lejos. Si no lo vayas pronto, te haré volver. Lo encontraré. Muy bien. Gracias, del campo de 75 estrellas, hermano. Muchas gracias. Edgar RF ha enviado 75 estrellas. Gracias, hermanito. Hey, aquí hay algo. ¿Qué pasa? Sinóxido, color correcto. Tal vez golpeó las rocas, se rompió y rodó. Hey, estás balbuceando. Lo siento. Parece ser el trozo de nuestro naufragio. Debe estar cerca. Te burlas de mí, Drake. Te burlas de mí. Ah, ahí estás. Lo encontré. Muy bien. ¿Cómo se ve? Ah, golpeado, pero intacto. Johnny Peralta ha enviado 75 estrellas. No sé que se está en buen estado. Gracias, Johnny. Quiero que los usemos para levantarlo. Es un buen plan. Obvio, Axel. No va a sobrevivir después de la caída. Que murió mi hermanito. Muy bien. Aquí vamos. Bien, listo. Hola, amigos. Bien, estoy adentro. Bueno, parece que muchas todavía están sujetas. Mira, tenemos una, dos, tres. Bien, según mi cuenta, nos faltan dos cajas. Voy a ir a buscarlas. Espera. ¿Por qué no subes primero a buscar un tanque lleno? Ah, las cajas deben estar... Encontré una. Atorada la caja, gente. Ah, mierda. La caja está atrapada debajo del contenedor. Haz lo siguiente. Asegura la otra caja primero y luego levantaremos el contenedor. ¿Lo ves? Por eso a ti te pagan tanto dinero. Ah, sí. Otra caja. Encontré la otra caja. Una menos, falta una. Asegúrala el contenedor, así llegamos a tu posición. Muy bien, hasta pronto. Bien, una caja asegurada. Buena sincronización. Estamos justo sobre ti. La slinga está bajando. Bajando. Jaime Zapata ha enviado 75 estrellas. Ya levantaremos un poco. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, hermano. Bien, tengo el cable. Intentaré sujetarlo a uno de los ejes. ¿Eso debería funcionar? ¿Sí? Sí, ya está bueno. Muy bien, presta atención a tu oxígeno. Está bien. Y listo el segundo. Bien, contenedor asegurado. Estamos listos. Muy bien. Aléjate y lo levantaremos. Cuando estés listo. Ya arriba. Muy bien. ¿Es suficiente? Sí, bastante. No lo dejen caer sobre mi hijo. No prometo nada. Bien, tengo la otra caja. La sujetaré con las demás. No, Solé. Solamente PS5, Solé. Solamente PS5. Vamos, vamos. Eso es. Ay, cielos. Toda la carga presente y contada. Y con cinco minutos de oxígeno de sobra. Ay, cielos. Ay, tal vez debas quedarte ahí. A ver si puedes encontrar otros tesoros ahí abajo. No, estoy bien. ¿Quieres que te suba? Me encantaría. Avísame cuando estés en la eslinga. Sí, estoy en posición. Sácame de aquí, ¿quieres? Entendido. Subo. Mira esa belleza. ¿Cómo te sientes? Ah, mucho mejor ahora que salir al río. Voy a abrir a tu espada, pero no hace favor. Bien, te sacaremos de allí. Espera. Eso hago. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué bueno que volviste, Drake. Sí, es bueno estar de regreso. Arroja tu equipo. Aquí tienes. Gracias. Saludo, Cayoso. Solo te simplifico el trabajo, ¿verdad? Saludo, papá. Amigo. Mira, tienes que ir para aquí. ¿Cómo fue? ¿Qué te parece? ¿Un éxito? Absoluto. Nos haces quedar muy mal. Los estoy haciendo quedar bien. El gobierno se quedó como diez años. Acabemos con esto luego. Mi héroe. Vamos, veamos qué trajiste. Quita si dejas que alguien más vaya adelante la próxima. ¿Ganas un descanso? No, no, gracias. Prefiero bucear antes que estar en la oficina. Sí, de todas formas, pasará un buen tiempo antes del próximo museo. ¿De qué hablas? ¿El trabajo del jueves? Vamos. No, ofertaron más bajo. ¿Estás bromeando? Sí, la competencia es dura. Vamos a ver. O lo que recuperamos. ¿Me haces el honor? Sí, claro. Gracias. ¡Guau! ¡Qué cosa! Hallamos cobre. Pues te sorprendería saber lo que vale. El cliente pagará mucho por recuperar todo. ¿Seguro que no quieres fundirlo y hacer monedas? Ven, vamos a celebrar. Te invito el primero. ¿Beber con ustedes? No, no. No sin un seguro de riesgo. Si no te molesta, creo que haré el papeleo y iré a descansar. Otro día. Bien, como prefieras. ¡Hey! Buen trabajo. Gracias. ¡Cobre! ¡Hey, hey! ¡Nate! ¡Nate! Espera. Hola. ¿Qué haces aquí? Un obsequio para ti. ¿Obsequio? ¿Qué es? Tengo noticias de mi contacto sobre ese naufragio en Malasia. No. Sí. El barco está intacto. ¿Sí? Una carga para aprovechar. Eres persistente, lo admito. Y también llegó el dinero para el equipamiento. Estamos listos. Excepto que mi mejor hombre, el único en quien confío para este trabajo, se echó hacia atrás. Jamás estuve demasiado convencido. Este contacto tuyo, ¿tiene los permisos? No, no tiene los permisos. Nadie tiene los malditos permisos. Pero, Nate, ¿no ves que eso nos juega a favor? Sin permisos no habrá competencias. El barco es nuestro. Sin permisos no iremos. Nate, es un retiro anticipado. Para ambos. ¿Me oyes? No sé qué piensas tú, pero yo no quiero rescatar barcos a los 60. ¿Y tú? Es mejor que la cárcel. Mira, no aceptaré. Y tú tampoco deberías. Escucha, llévatelo. Hazme el favor, ¿sí? No voy a cambiar de opinión. No pierdes nada con pensarlo, ¿o sí? Saluda a Carla y a los niños de mi parte. Sin apuro, Nate. Pero piénsalo. Andamos todos traumados después de la muerte de mi hermano. Realmente hiciste tus deberes esta vez. Redujiste el área de búsqueda. Sería un increíble hallazgo. Hijo de perra. No, no, ni de broma. Tú irás con los demás. Sí. Aquí viene. Aquí viene. Es un rodeado. En el mano. Toma esto. Muy bien. De vuelta en acción. Y esto. No dejes que te caquen. Traga plástico. Te tengo. Sí, vamos. Vamos. Un profesional. Hasta pronto. Eso es. Bien, eso es. Está divertido ese minijuego, gente. La pistola baja. Próxima. Saludos, Víctor. Bueno, es probable que esté muy largo y tenga errores, pero para eso están los editores. Muero de hambre. Se ve bien. ¿Sí? ¿Qué tal tu día? ¿Qué? Bueno, que no entendí nada. No, perdón. Lo siento. ¿Qué tal tu día? Oh, estuvo bien. Típico día en el paraíso. Saqué un montón de basura de un río. Al menos pudiste nadar. ¿Alguna basura interesante? Sí. Había un camión de comienzos del siglo XXI. ¿De veras? Al parecer los nativos le decían semi. Ah, sí. O algo como eso. Hay cosas aburridas. Habla del artículo. Pues, comenzó como una reseña simple sobre el turismo en Bangkok, pero no creo que a la revista le guste hacia dónde apunta, porque todo el mundo comentó de inmediato sobre lo fuerte que era el smog. Era como un golpe en los pulmones. Mi bien me bajaba en el avión. Así que... ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estás? Ah, pues aquí, siendo apuñalado. Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué? Continúa. Estaba interesante. Ah, ¿sí? Sí. Yo veo, ¿y sobre qué trataba? ¿Qué? ¿Este? Ajá. ¿O los en Bangkok que están teniendo problemas con ellos por el smog y que no salen? Guau. Ya, perdona. No, eso fue valiente. Bueno, estuve bastante cerca, ¿no? De algo. Habrás estado cerca, pero no justo de esto. ¿Jameson te preguntó por lo de Malasia otra vez? Jameson siempre me pregunta por lo de Malasia. Mira, Nate, de veras creo que tendrías que ir. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No quiero. ¿En serio? Y mira, ni siquiera tiene los permisos. Y acordamos en que ya no haría ese tipo de trabajo. Ya sé, pero... No vale la pena. No, no parece tan riesgoso. Si solo es por los permisos... No lo haré. ...podrías llamar a Sullivan. ¿No lo has visto en qué? ¿Dos años? ¿Podríamos dejar el tema? Bien, es que no quiero que no lo aceptes solo por mí. No voy a aceptarlo por mí, ¿está bien? Aprecio el gesto, es que... Voy a la cocina a lavar los platos. Espera, yo lo haré. No, espera. ¿Tú lavaste anoche? No, tú cocinas, yo lavo, está bien. A ver, al menos déjame tratar de ganármelo o algo así. Déjame hacer una apuesta. ¿Quieres apostarme? Sí, 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 ese jueguito de la TV. Sé que puedo superar tu mejor puntaje. ¿Crees que superarás mi mejor puntaje en mi jueguito de la TV? Sí, ¿y tienes miedo? Ni siquiera sabes cómo se llama. No necesito saber cómo se llama. Te vi jugar, es solo saltar y correr y tengo un talento natural para esas cosas. ¿Y qué dices, gallina? Gracias, Kaylee. ¿Apuestas? Oh, wow, bien vaquera. ¡Ay, una Play 1, mirave! Muy bien. Mira y aprende. Sí, ya estoy aprendiendo. ¿Eso es todo? No, tiene que cargar. ¿Cargar? Sí. Esto está tardando mucho. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo, esperas que... Bien, aquí vamos. ¿Voy a jugar? ¿Algún problema? No, no, es que... ¿Cómo funciona? Pulsa el botón Start. Lo sabía. Claro. Bien. Entonces debes correr hacia la cámara. Correr a la cámara, entendido. No manches. El botón círculo es pataque con giro. Pataque con giro. Estoy jugando Play dentro de la Play, gente. No manches. Jugando Play dentro de la Play, gente. ¿Cómo la ves? Bien, huye de la roca. ¿Por qué me persigue esa roca? Solo huye de ella. No le hice nada a esta roca. La verdad es fácil. No es en esa dirección. Corre hacia abajo. Lo sé, lo sé. Solo me gusta explorar, ¿sabes? Ah, sí. Bien hecho. Nada mal, nada mal. ¿Qué es esa cosa, usted? Un mágico. Parece un zorro. Es un zorro con un nariz. Bien. ¿Por qué un zorro con un nariz? ¿Por qué un zorro con un nariz? ¿Por qué un nariz? Y eso es lo que haces. Es un zorro y no es muy realista. Estos gráficos son bastante buenos. ¿No es así? Perfecto. Por cierto, los zorros no hacen eso. No. ¿Qué es lo que pasa? No sé. ¿Cómo hago parte de él? Bien, eso no es realista. Yo hubiese trepado para salir. Debería aprender a trepar. Trepar siempre, mi hijo. Espera. Salta, salta. Déjate gritarme. Te estoy alentando y enseñando. Avanza, avanza. Bien, toma la fruta. ¿Qué hace la fruta? Un trasciente. Un trasciente. Un trasciente. Cierro. ¿Quién tiene tiempo para el que se siente? ¿Qué hace? Un trasciente. No, ya estaba llegando. ¿Hace tenido las diferencias? No. Tienes que hacerlo a valer. Ah, no. Cuidado con el peso. Cuidado. Tuve cuidado. 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 ¿Por qué está robando esa fruta? Los ojos no necesitan fruta. No está robando. Está la fruta. Bien. Lo he dicho. Eso se está robando. Sí, bien. ¿Tú sabes de eso? ¿Qué es eso? Nada. ¿Estás fanfarroneando? Concéntrate. Bien. Bien. Llegué. Bien, sí. Llegué. 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 Hoy sale el 10. Pasa a él. Hoy sale el 9 o el 10, no recuerdo bien. en la noche. ¿Qué? ¿Ya está? Tú lo pediste. Es una broma. Yo casi lo tenía. Puedes volver a intentar. Anda, doble o nada. Mi auto necesita una buena limpieza. ¿Ah, sí? Sí, vas a comenzar a fanfarroñar. Sí, hay un modo que se llama fácil. Lo acabo de cambiar. Es mucho más fácil en ese modo. Sí, sí, tú sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. En la vida real. ¿Qué puedes hacer? Muéstrame. ¿Qué puedes hacer en la vida real? Yo te avisé. ¿Qué te parece? ¿Nahit, eres feliz? Sí, claro. ¿Tú? ¿En serio? Ven acá. No pasa nada, ¿sabes? El video ahí queda guardado, ¿no? Aún no abrimos. Está encerrado. Ah, vamos. De acuerdo, ya voy, ya voy, ya voy. Idiota. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Sí, eh... Busco a mi hermano menor. ¡No! Es tan alto como tú. Un poco más flaco. Diría que menos ganas en las sienes. ¿Sam? Me da gusto verte otra vez, Nathan. Dios, Sam. Oh, está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo? Pensé que... Vi cuando te dispararon. Claro que sí. Justo aquí. Dios. Los doctores... Los doctores... Me emparcharon... Y me enviaron de regreso a prisión. Sí, pero... Hice llamadas, busqué en todas partes. Todo lo que oí, todo lo que encontré, todo confirmaba que habías muerto. Nathan, matamos a un guardia. Ellos querían que me pudriesen esa celda por el resto de mi vida, y casi lo hice. Dios, Sam, yo... Si hubieses sabido, te juro que habría ido inmediatamente... Habrías regresado. Lo sé, Nathan, lo sé. Lo que importa ahora es que estoy afuera. Ey, ey, ¿sigues aquí? Sí. Necesito aire. Sigue vivo, boluda. No te desmayarás o algo así, ¿cierto? Es posible. Es mucho para digerir, ¿sabes? Pero ¿cómo... ¿Cómo saliste? ¿Cuándo saliste? ¿Cómo llegaste aquí a encontrarme? Bien, bien, bien. Tranquilo. ¿Sí? Toma asiento. Quiero saber de ti. ¿Sí? ¿De mí? ¿Sí? ¿Qué puedo contar? Llamé a los viejos contactos. Me contaron algunas historias locas. Ay, Dios, qué historias locas. ¿Te dispararon? ¿Te colgabas de un tren descarrilado en el Himalaya? Sí, eso... Eso pasó realmente. Vamos, hombre, ¿qué me perdí? Cielos. ¿Por dónde empiezo? Empieza por la mejor parte. Bien. ¿Recuerdas la teoría acerca de que Sir Francis Drake fingió su muerte? Sí. Bien. Lo hizo. Encontré el ataúd. ¿En la costa de Panamá? Sí. Sí. Bien, y escucha esto. Entonces lo abrí. Y no había cuerpo. Pero... en el fondo... estaba su diario. ¿Lo dices en serio? ¿Qué puedo decir? Otra ciudad perdida, destruida... y ya salimos con vida. Por poco. Increíble. Sí. Sí, lo fue. Ojalá hubieras estado ahí. No, es literalmente increíble. Me dices que te topaste nuevamente con otra mina de oro arqueológica y de alguna manera lograste salir sin nada. Sí, bueno, es la historia de mi vida, creo. Pero, ¿sabes? Logré conseguir chucherías en mis viajes. Pa' que el auto, la casa, el anillo de... Anillo de compromiso, me casé. No puedo creerlo. Elena es la de las historias, es mi esposa. Tienes que conocerla. Esta noche cena, en mi casa. Vienes a cenar, le puedo contar todo de ti. Diablos, debo contarle de ti. Nathan, estoy en un gran problema. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué problema? ¿El nombre Héctor Alcazarte es una familiar? Sí, es un narcotraficante. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por qué? Sí, es complicado, pero... Compartimos celda el último año. Y así fue como salí de prisión. Saludos a Alexander Pati y tu familia, hermano. Saludos. ¿Hoy no vas a leer? Samuel, ven aquí. Voy a cenar con gente. Escucha. Los guardias... Están cantando. Deben estar ebrios. Puede ser. Pero están contentos. ¿Cómo pueden conformarse con sus vidas? Y sus empleos miserables. Bueno, tienen esposas esperándolos. ¿Nosotros qué? ¿Sin ofender? Tenemos ambición. Oh. Y cuando salgamos de aquí, esa ambición nos llevará a lugares que estos idiotas ni imaginan. Sí, pues, admiro tu optimismo. ¿Qué vas a hacer cuando salgas, Samuel? Si es que logro salir. Supongo que te lo imaginas. Así es. Pero quiero que lo digas. Iré a buscar el mayor tesoro pirata de la historia. Y asumo que ya estás harto de oír eso. No, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es... como una dulce canción de cuna para mí. ¿En serio crees que lo puedes hallar? Dada la oportunidad. Totalmente. Ambición. ¿Qué fue lo que dijo Avery? Yo soy un aventurero y debo ir en busca de mi fortuna. Me gusta como piensa. ¿Y eso qué fue? Bienvenido, Lucas. Una oportunidad única. Señor Alcázar. Valeruelo. Sáquenme de aquí. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para ir en busca de tu fortuna? Sí. Vámonos. Ojito, gente. Capen la prisión, bro. Santo cielo. ¿Los demás están en posición? En camino. Todo va de acuerdo al plan. ¡Fantástico! 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 ¿Has planeado esto? Desde el momento en que pisé este lugar. Samuel, deprisa. Tenemos que movernos rápido. Santo cielo. Pedazo de mierda. Acúbate de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Dios. Estos tipos son sádicos. Le hacemos un favor al mundo, ¿eh? Ven. La necesitarás. Una pistola, gente. Una pistola, bro. ¿Todavía recuerdas cómo usarla? Sí, lo recordaré. Abran todas las puertas. Esto. Si haces eso, provocarás una recuelta. Exacto. ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Ah, mierda! ¡Eução! ¡Es una de las pistolas! Gracias, Sebastián. ¿Qué es una misión? ¿Sin misión? Vamos. Samuel, cúbreme. ¿De qué lado? Y los dejamos. ¡No hay misión! ¡Gracias! ¡Mátenlos a todos! El mero capo de la mafia, ¿no? ¡Munciona! Sí, ya veo. ¿Y ahora qué? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Samuel, ponte al cubierto. ¿Qué? ¿Por qué? Solo hazlo. Sí. Sí, estoy bien. Señor, abrazo. ¡Está bien! ¡Está bien el camino! ¿Está bien? ¡Está bien el camino! ¡Tenemos que se va! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¿Y qué decías, qué decías! ¡Los mirこ di cu! ¡Guay! Sí. ¡Muy carpeta! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Darriba! 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 ¡Gracias! ¡Samuel! ¡Vamos! 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 ¡Samuel, cúbrete! ¡Samuel! ¡En breve! ¡Estaremos libres o muertos! ¿Estás listo? ¡Ahí viene! ¡Vamos! 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 ¡Pero, brother! ¡Pero, brother! ¡Pero, brother! ¡Pero, brother! ¡No le sacas cargo! ¡No le sacas cargo! ¡El escape perfecto, hermano! ¡Guau! ¿Cómo quedó la prisión de Panamá, bro? Toda destruida. Agua. Bebe, Samuel. Ten. No, no. Estoy bien. Más que bien, de hecho. Ten. Estás deshidratado. Anda. Gracias. ¿Y? ¿Qué sigue para Samuel Drake, eh? Cielos, ¿qué sigue? Darme un baño. Dormir en una cama de verdad. Quizás con una buena compañía a mi lado. buscar a mi hermano. Parece un buen comienzo. Sí, lo es. Y... ¿Cuánto tiempo crees que te tomará recuperar el tesoro de Avery? Ah... No lo sé. Cuando regrese a casa, retomaré la búsqueda. ¿Cuánto? No lo sabré hasta que no inicie. Dijiste saber dónde está. Sí. Lo sé, ok. Pero... Escucha. No es que Avery dejara un mapa con una cruz marcada, ok. Pero tengo algunas pistas muy sólidas. Ok. Oye, espérame. Yo, yo, yo... ¡Hey! ¡Tranquilo! Me agrada, Samuel. Y lo más importante, creí en ti. Por eso estás aquí. Lo... lo conseguiré, sí. Necesito un poco de tiempo. Dame un cuchillo. Mira... El problema es... Gracias, Randy, por compartir. Muchas gracias. ...a entrar dudas en mi mente. Héctor, escúchame. Yo... lo voy a hallar. Lo juro. ¿Cuánto? Seis meses. ¿Ves cómo es la gente? Siempre piden más tiempo del que necesitan. Tres meses. Tres meses. Es imposible. Tres meses. La mitad del tesoro. ¿Lo harás? Dilo. Tres meses. Mitad del tesoro. Ahora. Si huyes. O tratas de esconderlo. O haces algo muy estúpido como hablar con las autoridades. Lo sabré. Y cuando menos lo esperes, me encontrarás. Y en ese punto... No seré piadoso como para matarte. Te miraba tan buena persona el viejito, gente. Arriba. El pueblo más cercano. Está a diez kilómetros por donde sale el sol. No hemos visto un amanecer afuera en mucho tiempo. Muchas gracias, hermano, por compartir. Vamos. Saludos, Erick. Saludos, Kiraniel. Cuando lo encuentre. ¿Qué pasará? Descuida. Cuando llegue el momento, yo iré a buscar mi parte. Buena suerte, Samuel. Entonces, a cazar me deja ir y... Aquí estamos. Esto es malo. No solo retomamos la pista donde dejamos y... Espera, pista. Sam, no hay ninguna pista. Después de que Rafe y yo escapamos, él, con la fortuna de sus padres, compró el terreno cerca de la Catedral de San Dimas. Exploramos por semanas. El tesoro de Avery no está ahí. No es que eso detuviese a Rafe. Gracias, Mauricio, por compartir. Mi idiota estuvo excavando por años. Aún no ha encontrado nada. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes. Resulta que investigué un poco por mi cuenta. Y... Apuesto a que Rafe no tiene esto. Es increíble lo que se encuentra en internet hoy en día. Es solo la cruz de San Dimas. No lo es porque la que encontramos estaba rota y hueca, ¿recuerdas? Santo cielo, está intacta. Avery hizo más de una cruz. Entonces, ¿lo que sea que faltaba de la de Panamá? Es posible que aún esté en esta. Ajá. Bien, de acuerdo. ¿Dónde está? No, esta exquisita pieza se subastará dentro de tres días en la hacienda Rossi. ¿La hacienda Rossi? No, la conoces. Ajá. ¿Sí? ¿Y cómo planeas asegurarte una invitación a una subasta del mercado negro altamente custodiada? Bien. No necesariamente necesitas una invitación así. Ajá. Sí. ¿Y el dinero para vencer a los otros apostadores? Podría pedir otro crédito hipotecario y aún así no sería suficiente para... si tú intentarás robarla. No. Nosotros. Oh, no. No, hey, escucha. Yo no puedo. Ya, ya me retiré. ¿Qué? No, yo... ya no hago este tipo de cosas. Además, hay muchos otros tipos que están mejor equipados para encargarse de estos asuntos. ¿Como quién? No lo sé, como... Dios. Cualquiera. ¿Charlie Catter? No. No, él es a quien acudiría para estas cosas. No, de ninguna manera. No confío en Charlie ni en ningún otro contacto que tengas con mi vida. ¿De acuerdo? Te necesito en esto. Así es, Yousef. Tus cielos. Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que me queda. Y ciertamente no con Alcázar. No con el tiempo que él va a hacer. Ay, cielo, soy yo. ¡Hola! Sí, eh, me escuchan. No vas a creer esto. No, Jameson acaba de entrar con los permisos. Sí, lo sé, lo sé, pero parece que al final voy a aceptar el trabajo de Malasia. Vamos por Malasia, gente. ¿Ves algo? Una banda de maleantes de clase alta arreglados para el baile. Y no hay señales de Sullivan. Hay tiempo de sobra. Al parecer, el depósito está justo detrás de la mansión. ¿Lo ves desde ahí? Solo la parte superior. Oh, me pregunto qué guardarán ahí. Solo enfócate en la Cruz de Avery, ¿sí? No sé, ¿no quieres llevarle algo bonito a tu esposa? Chistoso. No vayas a complicarte. Sí, lo sé. Sería menos complicado si estuviéramos solos. Sam. Pero ya habríamos entrado. Está siendo un desastre. ¿Has pensado en algún plan D en caso de que Sullivan se arrepienta? No, porque no lo hará. ¿O si lo atrapan? Sam, conoce a los que dirigen la subasta. Él va a lograr infiltrarse en la fiesta, ir arriba, abrir la ventana y ya está. Es un buen plan. Ajá. Está bien. Ya, dilo. ¿Qué pasa si se roba la Cruz? Ni en un millón de años. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, ha traicionado en el pasado, pero no a nosotros. No, a ti no. Mira, sé que él jamás te agradó. Te quedas corto. Pero confío en él, ¿está bien? Es familia. No, 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 oye. Quiero que también confíes en él. Bien, bien. Él nos va a ayudar. A la larga. Pero, por favor, debes considerar por un segundo la posibilidad de que... Ahí está, que viene lo chido. ¿Ves? Confía. Ey. No ensucies el smoking. Gracias. No puedo creer que salí. No puedo creer que esté aquí contigo. En Italia. Yo tampoco. Solo quisiera que las circunstancias fueran menos tensas, ¿sabes? Sí, bueno. Pero la vista se disfruta un poco más, así. Oh. Así que no es tu primera vez aquí. No, no, más bien la tercera. Tuve algunos empleos extraños. ¿Con Sullivan? Pues, sí. Bien. No hay forma de llegar a ese puente. Tenemos aquella viga expuesta de abajo. ¿Llegarás con la cuerda? ¿Que si llego con la cuerda? Observa. Estoy... Claro que llego, bro. ¿Fallé? Bien, verás. El truco está en la muñeca. Déjame ver. Ay, le di sin querer, bro. Pa'lante. Le di sin querer pa'lante, gente. Perdonen por eso. Perdonen por eso. ¿Dónde tengo que ir? ¿Por qué no se lo tengo que ir? Ah, ya sé dónde. ¿Dónde es? Viste eso? Oh, qué profesional. Te toca. A ver. Ahí, bro. Ah. Sí. Bueno, ahora, ¿dónde vamos? Ey, seguro que podemos mover esa viga de ahí. Sin duda. ¿Qué? ¿Qué? Bien, aquí vamos. A la primera. Bueno, a nadie le gustan los fanfarrones. Bueno, vamos, Nathan. Parece que puedes ascender e ir por tu cuenta. Te sigo. Bájame, rey. Baja, baja, baja. Vamos por acá, ahora. Por aquí, bajito. Cuerda. Bien. Vamos. Vamos. Esperamos. Siento como que si fuera yo el de las alturas aquí. ¡Ay, Dios! ¡Miedo! Gracias por compartir, Fabricio. Muchas gracias. ¿Por qué no las necesitaremos? Eso espero. Todo este tiempo uno extraña más las pequeñas cosas. ¿Como cuáles?